Me enamoro sin querer Así eres tú, son las cartas y en el cielo Creo que construimos un destino Miras la belleza en un espejo Concuentro la belleza si te viro Yo vivo entre abogados y papeles Aunque los sentimientos nos estime Soy solo un ser humano Tocado por defectos que te hacen el momento perfecto Tú, simplemente tú, tan solo tú Exactamente como te describo Y tú, aquí no estoy de nada Detrás de una bachada Que era la sol y voy a ser vestido Yo que muy difícilmente me enamoro Contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido Parece que tu tío Mi frecuencia